Por tus tierras adentro yo miré, por el camino fresco de tu amor Todo mi sentimiento te daré, con tu felicidad me encontraré Por tus tierras adentro yo miré, por el camino fresco de tu amor Todo mi sentimiento te daré, con tu felicidad me encontraré Al nosotras adentro yo miré, por el camino fresco de tu amor